El que recuerdo es de mis favoritas Esta balada romántica es una vieja canción de amor Que todo les guste, le den like, compartan Y si pueden darle un comentario que me gusta Ok, ahora si, esto dice así Al cielo le robé una estrecha Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo Le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Y al tiempo yo, le pedí un momento Contigo, para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no puedo más Vivir sin ti Al cielo, le robé una estrella Al prado, una rosa tan bella Y al tiempo, le pedí un momento Contigo, contigo, contigo Contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo Ok, espero les haya gustado Una vieja canción de amor Con Martín Gracias por ver el video